Bueno, regresamos con la congresista Marisol Pérez Tello y bueno, la pregunta era sobre el tema de las muertes en conflicto, porque algo que nos preocupa a nosotros son dos puntos durante estos últimos meses, digamos los últimos cuatro meses, lo que ha sucedido en Selendín y Banamarca es como un, digamos, realmente una especie de bullición de violencia de parte de la Policía Nacional, o sea, está la, digamos, la represión increíble, fuertísima de la Policía y del Ejército en Selendín, disparando al cuerpo, disparando desde helicópteros, por supuesto que la gente había ido y había quemado, y tendrían que ser controlados, pero se dieron cuatro muertes, hay cuatro muertes, dos de las cuales eran, por ejemplo, del chico este, César Medina, que salía de una cabina de internet. Siempre, siempre las víctimas son las que están totalmente desprevenidos, ¿no? Y bueno, y después, al día siguiente, detienen a Marco Arana de una manera exagerada, en la Plaza de Armas de Cajamarca, le pegan, le pegan adentro de... Bueno, y además, lo más extraño de todo es que le pegan delante de no sé cuántas cámaras de televisión, o sea, no es que le peguen solapamente, sino que es una, digamos, performance, ¿no?, de golpe. Eso, y ese mismo día también hubo una balacera de siete horas en Mamamarca, en la que murió una persona y quedaron como 18 personas heridas, ¿no? Y yo he hablado con algunos de los heridos, y uno de los heridos, por ejemplo, es un chico que está jugando fútbol, ¿no? Entonces, ¿por qué se dan estos niveles de, digamos, de uso de armas letales? Y otro asunto también que nos preocupa mucho, que es la policía en, digamos, con contratos totalmente legales, ¿no?, entre las empresas extractivas y la Inove, ¿no? Seguridad, ¿no? Y eso como seguridad, y eso lo que sucede, pues es que la población ve a la policía y la población ve a la policía junto con, digamos, la empresa, y no en intermedio, digamos, como una fuerza del Estado peruano, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ¿cuál es tu opinión de lo que ha sucedido, no? Complicado. Yo te hago una visión general, voy de lo general a lo específico, aunque tus preguntas son muy puntuales, si me permites hacer un poco el desarrollo. Sí, sí. Yo creo que las muertes de estas 15 personas y los heridos, en general la violencia que se utiliza, entre comillas, para la represión, porque no es para solucionar el conflicto, pero ojo, ojo, que eso es un tema que hay que mencionar, para imponer la autoridad, una autoridad que se va perdiendo en el camino, no es nueva, no es responsabilidad exclusiva de Ollanta. Esto tiene 15 años. No, 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 por supuesto. 15 años. En la época de Alan García había picos de 90 y tantos personas. Y es una cosa que tenemos que aprender a enfrentar. O sea, yo creo que hay dos problemas. Uno, que no estamos solucionando los conflictos sociales y eso está generando que quienes sienten que necesitan ser escuchados por el Estado, que es casi todo el Perú, pero en fin, las zonas más graves, digamos, estos conflictos identificados, tocan la puerta una vez, tocan la puerta dos veces, se les hace un acuerdo, se firma, uno, dos, cuatro, cinco, ya se les tranquiliza, no pasa nada. Solamente pasa algo, solamente mandas a un agente que tiene la posibilidad política de solucionar el problema cuando hay muertos. Ya en realidad el recurso de la llanta quemada y de la violencia en una protesta social se ha convertido en la regla cuando quiere ser escuchado. Y eso es una responsabilidad del Estado. Por supuesto aquí hay responsabilidad de quienes generan estos niveles de violencia y tienen que ser sancionados. Pero la violencia, yo siempre lo he dicho, de la violencia física y la violencia verbal es el recurso de los incapaces. Lo que está demostrando el Estado peruano con ese tipo de violencia es incapacidad. Absoluta. Primero para evitar que el conflicto llegue a ese nivel, que es lo que tendríamos que hacer. Y luego ya para el análisis del conflicto en sí. Entonces yo sí te respondo esta pregunta, no quiero eludirla, pero luego voy a lo que creo que se tiene que hacer, que es evitar que el conflicto llegue a esa situación. Claro, pero... Llega a esa situación porque no tienen idea. Los policías, y yo no quiero generalizar porque hay hombres y mujeres en la policía extraordinarios, pero estos totalmente descontrolados no tienen la menor idea de cómo solucionar el tema. Mandan a 20 sin capacitación, sin implementos. Desde el punto de vista logística, siempre mal implementados. Cuando necesitan las armas no las tienen y cuando no las necesitan las tienen. Sí, exactamente. Y entonces, claro, se enfrentan a 500 y aterrados, o sea, ni siquiera lo hacen ya de matones. Diferente es el caso, por ejemplo, de la detención de Arana. Completamente distinta. Porque en ese caso no tenía ninguna justificación del uso de la violencia. Ninguna, ninguna. Ya no vamos a cuestionar la detención. Ninguna justificación. La forma en la que además, si tu objetivo es detener a una persona para investigarla, sea cual fuere las razones, no puedes victimizarla desde la detención. O sea, miren lo que lo convirtió en un héroe. Yo lo que le decía es que ¿por qué pueden ser tan brutos? Ustedes quieren detenerlo. Hace un grave error político, pero tremendo, tremendo. Para quitarle discurso, ¿no? Para quitarle autoridad moral. Y hacen esta bestialidad. Fuera de que es inmoral, ¿ah? Fuera de que es inmoral, te demuestra que esto no puede ser planificado. Esto es no tener la menor idea de cómo solucionar el problema. Detienen al alcalde de Cusco sin una orden de detención. Sí. Diciéndole que porque estaba en una camioneta que le pertenecía porque él era el alcalde, entonces había flagrancia. Lo mandan a ICA. ¿Te das cuenta? No hay idea. O sea, ahí quiero dar la sensación de que tengo autoridad. Pero yo creo que sí había, digamos, una idea detrás, ¿ah? Y yo creo que esa idea detrás que ha, digamos, articulado esta serie de acciones completamente absurdas está vinculada con un tema de pensar en una conspiración, que es, digamos, la propuesta de Víctor Caballero en la oficina de conflictos. A mí me parece una gran cosa que Jiménez Mayor lo primero que ya ha dicho es que no. Esto se va a cambiar. Eso se cambia, reingeniería. Eso es una primera solución. Porque no era, o sea, no era una oficina para solucionar conflictos, sino era una oficina para meterle más leña al conflicto. Si te das cuenta, el conflicto como conflicto no está mal. O sea, la protesta como protesta es necesaria. Pero, o sea, la democracia es así. Exactamente. La democracia es tensa. La democracia llena de conflictos. Está bien que sea así. No es un lecho de rosas. El problema es que se ha convertido en esta protesta violenta. Primero porque está bien, hay gente que se puede estar aprovechando del tema. Hay de todo. Pero hay necesidades no resueltas que además no tienen aparentemente vías de solución. El problema de Pastaza, Tigre y Corrientes es un problema de 40 años. En el que hay 20 acuerdos, 20 documentos firmados y los pasivos siguen ahí. Tú saltas en la cama de petróleo. Saltas en la cama de petróleo. Entonces, claro, tú le dices a los indígenas, ahí no hay ningún líder político que quiera, ningún apu que quiera hacer nada. Pero claro, si viene un dirigente político y comienza a tejer en esta necesidad que es real, en esta protesta social que es real, pero que nadie escucha, nadie lee sus cartas, nadie se las contesta. Nadie piensa que para mandar esa carta, los sapos tienen que juntar plata entre todos para poder mandarla por Lima. Claro, claro. Si nadie lo recibe, alguien llega, canaliza eso y puede pensar en usarlo como una plataforma política. A mí eso no me interesa. Detrás de quienes pueden estar usando plataformas políticas hay reclamos justos. Claro, por supuesto que sí. Y además, lo que yo percibo, por ejemplo, en el caso de Cajamarca y en el caso de Espinales, es que muchas veces es la misma población la que pone en la agenda. O sea, no es que va, digamos, una conspiración y va armando, no, sino que es la misma población, que salen, o sea, los propios campesinos, la gente no es idiota, eso es lo que yo siempre... No hay que subestimarnos. No hay que subestimarnos como país. Exactamente. O sea, nosotros sabemos perfectamente... Una de las poblaciones más politizadas en América Latina es la peruana. Sí, claro. O sea, mucho más que los venezolanos. Ahora lo mencionamos. Pero además, ¿no le puedes echar la culpa al otro de lo que no has hecho tú? O sea, ¿dónde ha estado el Estado? ¿Dónde ha estado el Estado? Dicen que hay falta de información. Perfecto. ¿Dónde está el Estado para informar correctamente? Pero no solamente falta de información, sino también es tergiversación del papel del Estado y mucha corrupción, ¿no? Bueno, hay mucha corrupción. Los niveles de corrupción, mira, en lo de Pastaza, porque es una cosa que reciente, donde he estado hace 20 días, se me ha quedado espantada, es una vergüenza. Lo que hay es una ausencia del Estado absoluta. O sea, está el pasivo ambiental ahí. La empresa ya lo reportó, pero como no está la herramienta de gestión, ahí tiene 10 años, contaminando el agua, contaminando todo. Claro, el Estado no es capaz de hacer la vigilancia y la supervisión que tiene que hacer como Estado. Y lejos de eso, tú me mencionas un tema que es importante, el uso de la seguridad pública como seguridad privada. Sí. Que tiene que ver con una serie de cosas, ¿no? Porque el policía en su día franco quiere ganar más plata y entonces trabaja para una empresa a la que en teoría le debe, porque gana más, más lealtad que al Estado. Y entonces... Claro, pero lo que pasa es que eso se puede entender más o menos cuando es en la ciudad y en la puerta de un banco. No, 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 no. Pero cuando es en el campo, en la punta del cerro y hay, ¿qué te digo?, un contingente de dinodes en la puerta de Strata o en la puerta de... Porque nuevamente se equivoca el rol del Estado, ¿no es cierto? O sea, la empresa tiene que jugar un rol en el cual la empresa siempre va a querer ganar más. El Estado tiene que estar en la capacidad, es decir, la empresa está aquí. Si quieres ganar más violando derechos humanos y violando temas ambientales, ¿sabes qué? Te tienes que ir a otro país, acá no te lo vamos a aceptar. Claro, pero el problema es que... Pero el país no solamente... O sea, el Perú no solamente le deja todos estos requisitos legales para que apruebes tus impactos ambientales cero, para que emita informes que después el Estado aprueba, pero que hace la propia empresa. Y te hablo de todas, de todas, pensando que la empresa tiene que ser... va a ir contra su propia naturaleza. La empresa va a querer ganar, y si tú la dejas ganar más, va a ganar más. Newman, Newman le ha puesto estándares a Yanacocha en derechos humanos. Pero no se los ha puesto Newman probablemente porque creen en los derechos humanos, sino que en Estados Unidos está el arca. Exactamente. Entonces, claro, en Estados Unidos va a tener que pasar lo que pasó en Chevron Texaco, que se van a tener que ir porque le va a salir mucho más caro la indemnización que le van a cobrar, que sí se la van a cobrar en Estados Unidos por violar medioambiente, pueblos indígenas. Pero claro, en el Perú no hay ninguna sanción. Claro, el Estado peruano, los niveles de hidrocarburos totales que aceptaron en Pastaza, Tigre y Corrientes, fueron vergonzosos. Ahí alguien se ha tenido que llenar de plata. Sí, bueno, eso es el gran problema. Alguien se ha tenido que llenar de plata. Entonces, eso es inaceptable. Todo esto genera que al final la población se encienda. Reclame, que algún chistoso se aproveche. Que después la policía o el Estado, en vez de ir a pegarle al chistoso, que lo ignore. Sí, sí, eso es lo peor de todo. Que lo debe ignorar. Eso es lo peor de todo. Se dirija a la población y le diga, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el tema? No que se sienta en una mesa de diálogo a escucharse a sí mismo o a hacer como que escucha. Bueno, el tema de que han enviado también al padre Gastón Garatea, a quien yo le tengo mucho aprecio, y al padre, al arzobispo Cabrejos, no implica también, bueno, dos cosas, ¿no? Solamente yo he recibido una carta por ahí de un grupo de católicas por el derecho a decidir que hablan sobre el tema de la laicicidad del Estado, ¿no? Uno. Pero es también un recurso desesperado, ¿no? Pero a ver, yo creo que el padre Garatea, independientemente de que sea padre, que sea judío, que sea evangelista, se ha ganado en el país un respeto. Además, lo han votado en la empresa católica, cosa que me parece una barbaridad. Y además es tan cura y tan... que lo ha aceptado estoicamente. Yo como no soy cura puedo decir lo que me da la gana. Me parece una aberración que un hombre que se ha dedicado de verdad, que tiene una opción preferente por los pobres, ¿en serio? Ahí ha sido deslegitimado de esa forma, pero en fin, son cosas del orinoco. Pero es una acción desesperada, por supuesto que es una acción desesperada. Porque es una... o sea, porque es dejar de nuevo en esta institución tutelar, van dos patriarcas, van... Totalmente. O sea, es como... Totalmente. Nosotros no podemos solucionar eso, bueno, ya, que vayan los curas primero. Totalmente. Ahora, mira, es mejor tener una acción desesperada que hacer como que no pasa nada. Cajamarca se les ha ido de las manos hace mucho tiempo. Ah, bueno, porque se está haciendo los muertitos en... Se les ha ido de las manos hace mucho tiempo. El presidente regional ha tomado una posición que en realidad es muy difícil de sentarse a negociar con alguien que te dice, yo quiero sentarme a negociar, pero te voy avisando que no voy a negociar. Es muy complicado. Porque además no está pensando ahí sí en la población de Cajamarca. Entonces es una situación muy difícil. No hay además posibilidad de aceptar que podrían, podría haber gente que piensa distinto. Yo creo, Rocío, te lo he dicho siempre en la inversión, pero creo que la inversión tiene límites y que la inversión que genera trabajo y desarrollo no está reñida con el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente. No, pero ahí también hay un tema con Yanacocha, específicamente. Sí, porque no es la única minera que está en Cajamarca y las demás no tienen problemas y Yanacocha se tiene que repensar también. Porque, claro, o sea, también ese es un tema que debería haber una reingeniería interna. Sin duda, sin duda. Hay ahí unas gerencias que vienen desde hace 20 años y siguen en el punto duro. Sin duda. Bueno, tema difícil el que planteas. O sea, es el más, digamos, el que más nos golpea. Bueno, en nuestro informe de derechos humanos es el primero que hemos planteado. Y también otro tema que me decían... Ahora, tienes que enfrentar eso, porque esto es un dilema, ¿no? Y ese es el problema que tiene que enfrentar el Estado. Y yo creo que ese es el que lo lleva a cometer estas violaciones. De derechos humanos no son excesos, ¿ah? Esto hay que sancionarlo. Y es... Tienes que también imponer una autoridad que no puede permitir estos desmanes. Pero entonces, ¿no tienes capacidad, por ejemplo, para hacer un desalojo como el que se dice en Santanita? Increíble. Ah, bueno, el de la vez pasada. Pero este último desalojo... Por eso te digo, ¿qué cosa hiciste en el desalojo de Santanita? Y utilizaste una máquina, utilizaste la cantidad de gente necesaria, la vestiste como debía. Entonces, ¿qué hicieron? Simplemente disuadieron. Pero ventanilla. Ventanilla es la previa, ¿no? Ventanilla, llevo y paro y le doy a lo que puedo. Porque, claro, si vienen 500 personas, yo me desespero, me asusto y mato a todo el mundo. ¿Quién tiene la culpa? ¿El policía que siente que su vida está en peligro o el que toma la decisión? El que ha planteado el plan operativo. Que ni siquiera, ni siquiera ha estudiado el terreno en que se enfrenta. Este desalojo de Santanita es una copia fiel de lo que pasa cuando vas a enfrentar un conflicto social que no conoces. Porque no tienen idea. Como todo el mundo de verdad les ha contado el cuento de que esto es política, que no hay población. ¿Tú crees que las mujeres de Cajamarca que trabajan en las zonas rurales, que comen de lo que sacan cada día de la tierra, tienen tiempo para perder? No, por supuesto que no. Están ahí porque de verdad sienten que de por medio está su vida. Claro, pero hubo también dos momentos bastante indignantes. Uno, cuando se pateó la olla común, que fue terrible. Porque es la comida que tú estás preparando para todos y que ven el policía y le meten una patada. Es como, es botar la comida al suelo, literalmente. Pero esas son matonezas que tú has escuchado a Pinto, ¿no? Y, claro. Ustedes ganan plata con los muertos que desentierran. Y a mí me provoca decirle, ojalá lo tuviera al frente, bueno, pero con los que enterraste tú. O sea, te das cuenta que si tú lees la sentencia y estoy ni vuelvo solamente para hacer referencia a eso, ¿cómo es que se relatan los hechos? Hay una justificación racional, porque yo me moriría de pena frente a un muchacho de 24, 25 años o de 30 años, policía, con los sueldos que tienen, con los maltratados que tienen. Que venga, llore y me diga, Marisol, estuve frente a 400 personas aterrado, pensé en mi hijo y entonces disparé. Diría, ¿cómo lo hemos sometido a esta situación? Pero, ¿tienes al batón? Lejos de hacer eso, dice, a ver, ¿ahora quién, no? Sí, sí, claro. O sea, eso fue el otro momento de la captura de Arana, que fue como la cola. Esa, este policía que le dice a una mujer cajamarquina, ella le pregunta, además esa pregunta, ¿no? ¿Por qué nos hacen eso, no? ¿Por qué nos tratan así? Y él le dice, porque son perros, ¿no? Y le insurota. O sea, entonces, esa percepción es una percepción, bueno, que yo vengo trabajando hace años con este tema de pensar que el otro, o sea, es el enemigo. No solamente el enemigo, el otro es basura, el otro es asqueroso, el otro tiene que salir del sistema. Para que tu sistema funcione, el otro tiene que salir del sistema. Bueno, es que sí, sí, sí. Esa es una lógica que viene desde arriba y se comienza a trasladar y la hemos intentado corregir. O sea, mira, tenemos 20 años trabajando por lo menos en que nuestras Fuerzas Armadas, que yo respeto y defiendo, tengan el discurso de los derechos humanos y que entiendan que los principales llamados a defenderlos son ellos. Por supuesto. Se ha logrado y se ha avanzado muchísimo. Pero no te falta todavía alguno que considera que los derechos humanos los han dejado eunucos, para usar un término respetable. O sea, que no los dejan actuar, porque por los derechos humanos no puedo hacer nada. Ya si alguien piensa que decirle no mates al que se supone que tienes que defender es impedirle hacer su trabajo, te das cuenta que su trabajo es... Bueno, no, y también, o sea, la coordinadora, también nosotros hemos hecho innumerables talleres de derechos humanos. Y claro, la pregunta sería, ¿qué es lo que ha fallado también desde nuestra parte, no? O sea, en todos estos talleres que hemos tenido con la Policía Nacional, etc. O sea, avanzan muchísimo, Rocío. O sea, hoy hay una maestría en el CAIMA donde tú puedes ver sentado a alguien, a la esposa de una persona que ha sido víctima de las Fuerzas Armadas, y a un general, y todos conversando, y todos buscando de verdad reconciliarse. Yo he sido madrina, además he tenido el honor de ser madrina en la primera promoción de la Maestría de Derechos Humanos del CAIMA. Ah, sí. Y lo he visto. Y he visto ahí a una mujer viuda por efectos de la violencia política, y a un general general, o sea, no jovencito, de esa época, asumiendo su responsabilidad y terminar los dos abrazados diciendo vamos a trabajar por el Perú. O sea, de verdad, una experiencia extraordinaria. Se ha avanzado mucho, pero este tipo de situaciones en las cuales el Estado pierde el control, se asusta, le preocupa la encuesta, tiene después la tendencia en la bota, ¿no? Bueno, en todo caso... Siempre peligrosa. Sí. Siempre peligrosa. Claro que está a punto, a punto, a punto. Siempre peligrosa. Siempre tocándolos en la puerta. Bueno, se nos han quedado varios temas, varios temas, pero lamentablemente ya tenemos que terminar. Y bueno, en todo caso, te invito para próximos programas. Y te agradezco porque sé que además es su aniversario, con lo cual para mí es un honor poder acompañarlos hoy día, de verdad. Bueno, en verdad estamos cumpliendo un año aquí en Lo Justo, y precisamente porque es justo, nos vamos 15 días de vacaciones. Bueno, no sé qué tan justo sea en este momento, pero en fin. Así que regresamos el 15 de agosto con este programa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Bueno, gracias Marisol y gracias Gabriel, Rolando, todas las chicas acá por el apoyo. ¡Volvemos en 15 días!